El Espíritu Santo Soy un bardo que el destino ha malcerratado duramente. Qué triste es vivir así. En ese amargo sufrir. Es mi vida un crucigrama. No sé cómo resolverlo. Por eso vengo a esa barra. Aquí me pongo a cantar, a beber. Para olvidar las cosas que se interponen duramente en mi camino. No las puedo remediar. Si soy fatal en el amor. Mi situación me causa horror. Perdí la fe. No sé qué hacer. Dios mío, ten compasión. Soy un bardo que el destino ha maltratado duramente. No sé qué triste es vivir así. En ese amargo sufrir. Es mi vida un crucigrama. No sé cómo resolverlo. Por eso vengo a esa barra. Aquí me pongo a cantar, a beber. Para olvidar las cosas que se interponen duramente en mi camino. No las puedo remediar. No las puedo remediar. Si soy fatal en el amor. Mi situación me causa horror. Perdí la fe. No sé qué hacer. Dios mío, ten compasión. Dios mío, ten compasión. En un momento bonito, propicio para la ocasión. Señor el gallo, les digo yo. Señor el gallo, les digo yo. Escúcheme, que estoy gozando. Escúcheme, que estoy gozando. El juego mío, estoy esperando. Estoy cantando un poquito para ponerme sabroso. Estoy cantando un poquito para ponerme sabroso. Pero sepa que el jueguito me tiene un poco nervioso. Ven, 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 justo con mi fuerte, con mi fuerte. El tiro segunda. La bola se vuelve a escapar. Dobla por san plazo y no, no se paga para la tercera. Se me enredó la lengua, señores. Y está rebando a la tercera base. Dejaron fuera a Favre y yo no canté con usted. Mandinga, Quiquitín, Mandinga. Permiso, estoy contento. Permiso, estoy contento. Amprovechando este momento con sentimiento. Pues yo no fallo. Estoy cantando al lado del gallo. Dicen que el caño es un rumbero. Yo sé que el caño es un rumbero. Tiene experiencia de gran sonero. Con su sombrero y con su guitarra. El hombre va de farra en farra. Entonces escúcheme, gallo, los rodillos con conciencia. Yo sé que tiene mucha experiencia. El negro canta, canta bajito. Pero el momento es lo más bonito. Es un momento bonito. Me he llegado a la memoria. Y creo que en este día quedará para dar la historia. Símbolo de gloria. El gallo trabajando. Símbolo de gloria. El gallo trabajando. Yo sé que la guitarra hace tiempo está tocando. El pueblo lo está escuchando. Con este brillo sigo cantando. Con la gente más sabido. El gallo sí canta bueno. Así que cantando, mina. Como dice Don... El gallo sí canta bueno. Yo sé que el gallo porque es el tipo de veneno. El gallo sí canta bueno. Así que vengo gozando. Te digo que estoy sereno, mamá. El gallo sí canta bueno. Así que vengo lo más sacado que estás pedido. Te digo que no las es. ¡Gracias! 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 y esa cosa compa y yo no me acaban de gustar Cuidadito compa y yo, cuidadito, la vaso Cuidadito compa y yo, cuidadito, el lío Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron Peñiquito real, dame la patica para Portugal Curruca, curruca, te la contestar Esa gracia, gompa y gallo, que no me acaban de gustar ¿Cómo? ¿Qué es así? La única que me pilla aquí soy yo, que se me pilla, ya tengo 70 Mira con permiso Mira esto El sombrero El sombrero Que estoy peluche No importa, está muy lindo así El gallo de la Habana El gallo de la Habana Ahora es Santiago Como dice Por la escuela Por la escuela No, no, como dice Pásela, pásela Como dice el maestro de Papacal De Papacal Por la escuela 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 No sabe girar No sabe cantar ¡Suscríbete al canal! 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 Retorna vida mía Que te espero Con una irresistible Sed de amar Vuelve pronto A calmarme Que me muero Si presto No mitigas Mi dolor A conmover Tu corazón No alcanzo Yo no puedo Vivir lejos de ti Tan solo me sostiene La esperanza Porque ella vive Eternamente De en mí Retorna vida mía Que te espero Con una irresistible Sed de amar Vuelve pronto A calmarme Que me muero Si presto Si presto No mitigas Mi dolor A conmover Tu corazón No alcanzo Yo no puedo Vivir lejos de ti ¿Qué te importa Que te ame Si tú no me quieres Ya El amor que ya ha pasado No se debe Recordar Fui la ilusión de tu vida Un día Un día Lejano ya Hoy represento el pasado No me puedo Conformar Hoy represento el pasado No me puedo Conformar Si las cosas Que uno quiere Se pudieran Alcanzar Tú me quisieras Lo mismo Que veinte años Atrás Con que tristeza Miramos Un amor Que se nos va Es un pedazo Del alma Que se arranca Sin piedad Es un pedazo Del alma Que se arranca Sin piedad Bueno, buenísimo Total Si no tengo Dos besos No me muero Por eso Ya estoy cansada De tanto besar ¡Qué rico hay! ¡Qué beso! ¡Cómo! ¿Dónde está? Maldita ausencia Que no me lo No me lo Ni sé En las tinieblas De mi soledad Tu imagen Vino a aparecer ¿Dónde está? Hay en mi vida Tanta decepción Que tengo miedo Que mi corazón Pueda anidar Otra ilusión Pensar Pensar Que llegar a quererte Es creer Que la muerte Se pudiera evitar Total Total Si no tengo Tus besos No, no me muero Por eso Ya yo estoy Cansada De tanto besar Vivir Sin conocerte Puedo vivir Sin ti Sabroso Dice la niña No, no Ahora no le meto esa toma Así fue Se puso Dos jardines Dos jardines Para ti Con ellas Quiero decir Te quiero Te adoro Mi vida Ponle toda Su atención Que será en tu corazón Y el mío Dos jardines Para ti Que tendrán Todo el sabor De un beso De esos besos Que te di Y que jamás Encontrarás En el calor De otro día Espera un poco Un poquito Un poquito Más Para dejarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito Me moriría Si te vas Espera un poco No, no No, no No, no No, no ¿Qué haces? Ya me te di para hacer los niños de gripe. Venga como es. Está bien, carajo. ¿Ya? Bien. Ya por la corriente. Sí, bueno. Vamos a echarlo a la vela, vamos a tomarla. Vamos a echarlo a la vela, vamos a tomarla. ¡Apagada! 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 ¡Oh, tranquilo! ¡Oh, el arco! El arco es... Mira, mira... Mira, mira aquí. Mira, mira aquí. No, que es laigo. Que es un quinto piso, amigo. ¡Oh, tranquilo, tranquilo, tranquilo! Si, si, no. ¿Cómo? ¿Dicen en serio? No, me entiendo. ¡Déjame! ¡Adiós! Música Música ¡Suscríbete! 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 La fábrica es el mesa, vaca allí, levadura, levadura de la pura, sabrosita y bien pura. La fábrica es el mesa, vaca allí, levadura de la pura, sabrosita y bien pura. La fábrica es el mesa, vaca allí, levadura de la pura, sabrosita y bien pura, sabrosita y bien pura. La fábrica es el mesa, vaca allí, levadura de la pura, sabrosita y bien pura, sabrosita y bien pura. Este es Rebala. Rebala. Está abujo. Pero si... No, pero estaba hablando con él para que tú... ¡Ah! Sí, para... Si, para... Si, para... Si, para... Si, para... Le hicieron un trabajito bueno ahí para que cuando... Si usted quiere se lo haga, ¿no? Claro. Te lo doy ahora. Se lo dejo ahora mismo. Se lo dejo ahora mismo para que ella... ¿Cómo te digo? No habían hecho nada. Un espejuego bonito. No, nada. Lo compré así. Así. Ya. La parte de mi trabajo yo pasé. Aparte de lo que ya ha pasado en mi vida, yo siempre le he pedido... A todo el mundo... Lo bien, muy mal. Su salud... Sus cosas... Su triunfo... Su felicidad. Que el gran poder de Dios lo acompañe. Así será. Que mi gallo cante cuando tiene que cantar para todo. En el plan de la tierra, misericordia, Señor. Su felicidad. Su felicidad. La traducción. Su felicidad. Música 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 De maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo, de bendiciones. Sobró la inmensa pena de nuestra vida, siento el dolor profundo que es partir. Sobró la inmensa pena de nuestra vida, y lloro sin que sepas que el llanto mío, tiene lágrimas negra, tiene lágrimas negra como mi vida. No me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Mi futura emperatriz, mi amor es tan fuerte y loco, te voy a dar un besito en la punta de la nariz. No me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Aunque me cueste morir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor, trae una flor y se va, otro viene y la cultiva, de cuando los dos serán. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. El día que tú naciste, nacieron dos cosas bellas, nació el sol, tres, nació la luna y nacieron las estrellas. Me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Hey, buena, goblele. ¿Muy bien? No es que es eso? El güje. Es el güje, es el güje, es el güje, ese güje. Tu estás tomando bien con la caña que te vas a comer, ¿no? Toca. Venga, tómalo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No existe momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no bajas tú. Yo quisiera escucharla y si no me faltas tú. Es que, ¿qué te has convertido en parte de mi alma? Ya nada lo consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas. Contigo en la distancia, amada mía, estoy. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas. ¿Has dormido mucho? ¿Has dormido mucho? ¿Se siente mejor? Bien. ¿Ves? Cuando tua estrellas. Ves a casa. ¿Dónde? Pero vamos a hacer una descarga muy buena. Los miedos somos demasiado. Hoy, buen padre. Vamos a generar el que, ¿sí? Qué rico. Bueno, pues, ¿es, mi Dios? Cuando te vayas, se siente bien. Cuando te vayas, cuando te vayas. Cuando te vayas. Para siempre no habrá regreso, no habrá regreso, no habrá regreso, porque sé que así lo quiere, aunque no quiera, vendrá el castigo y la desgracia rondará siempre camino. Por donde vayas, por donde vayas, es la suerte que ha marcado ya tu estima, vendrán los días, las noches y los años, vendrán gamores y muchos desengaños, y cuando a solas preguntan qué ha pasado, será mortal día para querernos, será mortal día para empezar de nuevo. Vendrán los días, las noches y los años, vendrán gamores y muchos desengaños, y cuando a solas preguntan qué ha pasado, será mortal día para querernos, y será mortal día para empezar de nuevo. Vendrán los días, 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 Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Es que tengo miedo Pardente, perdente, te vuelvo Quiero mirarme en tu sol Y mírame en tu labio Pero ya ves El tiempo borra las heridas Y es que el amor que te ofrecía Pudo librarse de esa ley Vuelvo a sentir La mi pasancia Y es que el amor que te ofrecía Y es que el amor que te ofrecía Y es que el amor que te ofrecía ¡Adiós! 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 ¿Cuánto se acababa? ¿Cuánto se acababa? Ya llevo el tren, ya llevo el tren. Así fue, señor, así fue que comenzó la fiesta. ¿Cuánto se acababa? ¿Cuánto se acababa? La fiesta se acabó con el ron. Sí, señor, así fue que comenzó la fiesta. Sí, señor, así fue que comenzó la fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!